Disfruta de escuchar música, ver alguna película, ver algún canal, lo que quieras, pero recordá, no pasar el 60% del volumen recomendado y tampoco estar intercambiando los auriculares. Si trabaja expuesto al ruido, utilice la protección auditiva correctamente. Tenga cuidado con las actividades recreativas que producen altos niveles de exposición al ruido. No introduzca aplicadores ni ningún otro objeto para limpiar el oído. Recuerde, la oreja se limpia, el oído no. Si practica natación es importante tener los protectores auditivos hechos a su medida. Y también, y no menos importante, revisar su audición una vez al año. Clínica Dinamarca trabaja por una audición responsable y segura. Clínica Dinamarca.